La muerte de los soldados La muerte de todas las personas que cayeron en actos terroristas No, la Yohá fue el día del holocausto El idioma si querían es acciones terroristas o soldados luchando por el Estado de Israel Los jóvenes soldados que dieron su vida en la guerra de Israel son los grandes héroes del Estado Judío La bandeja de plata sobre la cual el Estado de Israel no fue entregado ¿No? Porque no fue entregado una bandeja de plata Nosotros venimos acá, Baruj Hashem, estamos bien en Israel, estamos estudiando Torah, estamos felices Pero los soldados dieron su vida para que nosotros estemos aquí ahora tranquilos Y la siguen dando Rabi Eliezer Melamed En su plenial Aja, conocen el libro de Rabi Eliezer Melamed que está traducido al español Dice, estos soldados, la mayoría muy jóvenes, lo sacrificaron todo Para que podamos tener nuestra tierra donde podemos cumplir nuestro sueño más grande Todos los yudín del mundo regresando a nuestra patria para servir Hashem y observar su Torah Debemos inspirarnos en su sacrificio y devoción para santificar el nombre de Hashem, Kirush Hashem En preparación para Iomas y Carón Lo que voy a leer ahora son cifras que se dieron el año pasado, ¿sabían? Había que actualizar El Ministerio de Defensa publicó las cifras oficiales desde 1860 Cuando el primer barrio judío fue establecido fuera de las murallas de la ciudad vieja de Jerusalén 23.544 hombres y mujeres han muerto sirviendo en el ejército Desde ahí hasta ahora, ¿eh? Estoy hablando para el año 2017, ¿eh? Había que ver en este año 23.544 En total murieron por las guerras o por ataques terroristas Han muerto sirviendo en el ejército y en la fuerza de seguridad de Israel Hubo 60 nuevas víctimas este año La verdad que es esto del año pasado Habría que ver en este año Seguro que sale Siempre todos los años Habría que entrar Sale la nueva, ¿está bien? La nueva estadística Entre ellos soldados heridos en el pasado que no pudieron recuperarse En Israel hay 9.157 hoy en día Padres que perdieron a sus hijos Ustedes saben que la SULPE, ¿no? Todas veces mandan, hay un trabajo que es para unos sentidos No, mandan a la familia de alguna Padres que perdieron a sus hijos, pobrecitos Y van y hablan con ellos Así como en el holocausto escuchamos gente, testigos del holocausto De nuevo, la cifra es del año pasado, ¿eh? 9.157 Padres que perdieron a sus hijos 4.881 viudas Y 1.843 huérfanos En Israel decenas de miles de personas asisten hoy a los cementerios locales Para llorar por sus hijos Nietos, padres, hermanos, abuelos y amigos La sirena ¿Cuándo hay sirena? En la noche del día ¿Está bien? Hoy a la noche, si no me equivoco, a las 8 de la noche Y mañana A las 11 Mañana a las 11 de la mañana ¿Está bien? En Niyama Shoa hay una sirena En Niyama Shikana hay dos ¿Siempre normalmente así? ¿Por qué no? Está bien Por la mañana también a las 11 de la mañana Una sirena suena por todo el país Todos y todos se detienen Por dos minutos Gente, coches, negocios, transporte público Para honrar la memoria de los héroes caídos ¿Está bien? Ahora quiero leerles Ahora lo que les di Termina diciendo Que ayer le conceda a Misael fuerza y victoria Y que bendiga a Misael con la paz Muy bien Se puede encender una velita O decir una tefilá Por la elevación de las almas Que fallecieron en todas estas guerras Y aquí viene lo que quiero decir Un gran milagro que pasó hace 4 años ¿Está bien? Los túneles del terror Hasta hoy en día Pero ¿Cuándo fue la primera vez Que podía haber sido una catástrofe? Leo ¿Está bien? Ayer estaba leyendo Sobre los túneles del terror Que Israel ha descubierto Fue hace 4 años Este descubrimiento Y una operación fallida Pero interesante Miren que interesante Van a ver cómo lo que pasó Cómo descubrieron estos túneles Que podían haber matado un montón de judíme Y miren cómo lo podemos asociar Con un perec de Tehilim Ahora van a ver Una operación fallida de terrorismo En la que 13 terroristas de Hamas Emergieron de uno de estos túneles En territorio israelí De repente salieron del túnel Nadie sabía nada Que tenían esos túneles Fue la gota Que rebasó el vaso Y el elemento Que desencadenó la decisión De que Israel Haya tomado una iniciativa De iniciar una ofensiva En Gaza ¿Se acuerdan? Bueno De acuerdo con el primer ministro Benjamin Netanyahu Estos túneles representan Una amenaza existencial Para Israel Hoy en día siguen haciéndolos ¿Eh? Sigue lo suyendo Sigue existiendo siempre Siempre se van haciendo túnel Túnel, túnel Y por eso Israel a veces Tiene que intervenir Para ver dónde está Porque ¿Cuáles eran los túneles? De repente entrarían en el medio de Israel Mirá lo que pensaban hacer Estos túneles conectan Gaza con Israel Algunos de ellos extienden más de un kilómetro de territorio de Israel Desembocan en ciudades Kibbutzim Kibbutzim Fue por errores Fue por errores que lo descubrieron Que lo descubrimos Llevándolos a Gaza No se pede todo Ellos empiezan por un lugar Empiezan desde las casas ¿Entienden lo que hacen? Desde una casa empiezan un túnel ¿Cómo sabes que están haciendo un túnel? Y van todos por abajo a la tierra Fue descubierta ahora Bueno, esto es de cuatro años Y no después de un mega ataque terrorista Hay un Mismur Que recitamos cada día Tehilim Kufkafdalet Acá vamos a otra aplicación de él Tehilim 124 ¿Está bien? Dice el Rab Esta mañana cuando leí el Tehilim Me pareció que es un Mismur muy inspirador Para nuestra circunstancia En este Mismur David Amélez alaba a Yem E invita a todo a Israel a hacer lo mismo Por estar de nuestro lado Dice Hay que alabar a Yem Y todo Israel tiene que alabarlo Porque Dios está con nosotros Y por no dejar que el enemigo nos dañe ¿Está bien el tema del Mismur? Que a Yem Hay que agradecer a Yem Que no permita que el enemigo nos dañe Los enemigos de Israel son comparados Con un animal salvaje Que tiende trampas Y busca destrozar a su presa con sus dientes El enemigo nos ataca como un torrente de odio Con el objetivo de eliminarnos de la tierra Pero a Yem Frustra sus planes Casi nos tenían en sus dientes Pero a Yem Ha desmantelado sus trampas Eso es lo que pasó cuando descubrieron los túneles Ya estaban por entrar Iban a hacer el mega ataque Parecía que lo querían hacer en Pesach Que querían hacer el mega ataque Cuando estaban todos en el cerro de Pesach Iban a entrar por todos los túneles Iban a salir Iban a matar Y hacer ataques terroristas gigantescos Pero eso se descubrió antes Y dice Fue un milagro Escapamos vivos como un pájaro Que vuela a salvo de la emboscada mortal Debemos agradecer a Yem Por haber abierto los ojos de nuestros soldados Y de nuestros líderes Que descubrieron esas trampas mortales Y frustraron los planes mortales del enemigo Que a Yem proteja a todos aquellos Que están arriesgando sus vidas Esto lo quise decir por Dios más y carón Para protegernos Y para traer un futuro mejor para Israel Que a Yem bendiga La tierra de Israel Medinat y Israel Con la victoria Y la paz duradera Le leo el mismo retegué ¿Cómo pasó exacto? Yo te dije que te voy a explicar otro día No me pregunte la historia Porque hay un NES Que lo quiero placer más Si sigue estando Sigue el peligro De que siempre hacen túneles Por eso Israel a veces tiene que entrar ¿Entienden? Israel a veces ¿Por qué entra en ASA? Para hacer limpieza Claro Siempre se están armando Se están armando Se están armando Entonces Israel de repente entra Para desarmarlos Pero no puede estar todo el tiempo Entonces después otra vez Tiene un año tranquilo Entonces ellos se empiezan a armar Se empiezan a armar Se empiezan a armar Dentro de los hospitales Dentro de las escuelas Ahí ponen todo el armamento ¿No? Porque para que Israel después No se pueda defender Porque después cuando Israel se defiende Y dicen Atacó una escuela Que la escuela La escuela Pusieron todo el armamento militar ¿Cómo ponen a sus? ¿Entienden lo que hacen? Entonces Y bueno Y dentro de las casas Hace los túneles Los soldados se tienen que arriesgar la vida Porque cuando entran en las casas Le meten unos explosivos Pobrecitos Y como que pueden explotar Ahí los soldados ¿Entienden las trampas que hay? Bueno Miren el Tehlin 124 A ver si tiene que ver con esto Que se ha salvado Canción Compuesta por David ¿Qué hubiera pasado Si ayer no hubiera estado De nuestra parte? Que todo Israel Proclame O sea Si ayer no hubiese estado De nuestra parte ¿Podríamos seguir existiendo? Imposible ¿Qué podía haber pasado Si ayer no hubiera estado De nuestra parte Cuando estos hombres Los enemigos de Israel Nos vienen a atacar Nos hubieran tragado vivos En su ardiente odio Contra nosotros Como torrentes de agua Nos hubieran cubierto Agua Que nos hubieran ahogado Esas aguas mortales De violencia Se habrían desbordado Contra nuestras propias vidas Baruch Hashem Que no dejó Que nos destrozaran Con sus dientes Escapamos como un pájaro Que escapa De la trampa del cazador La trampa se rompió Y pudimos liberarnos Entra perfecto Con lo que pasó Cuando descubrió los túneles O sea Hay muchas épocas En la historia Que siempre nos quieren destruir Y ayer nos salva Pero esta Era como Exacto Nuestra ayuda Viene de Hashem El creador Del cielo Y la tierra ¿Está bien? Y acá después El rapitón Trae una tefilá Por los soldados Del estado de Israel ¿Está bien? Algo muy lindo Bueno Hacemos un recredito Y seguimos A ver Si me acuerdo La historia Porque la historia Está perfecta Para cortarla bien ¿Cómo fue Que descubrieron el túnel? Pausa ¿Se acuerdan? Sí, pausa ¿Cómo descubrieron el túnel? Pausa 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 Diém